Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que se estén cuidando mucho con esto del coronavirus. Empezamos con el videito, este haul que se los da y vos desde que volví. Lo primero, ya me quedé re morfé, así que les dejo la foto directamente. Y eran dos bolsitas de Twix y dos bolsitas de... ¿cómo se llama el otro? Ah, Reese's Pieces. Me los compré en el buque, sería... ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama la empresa? No me acuerdo. Porque no es buquebus, creo que era Costa Colonia. No, Colonia Express, eso. Y ahora sí, las cositas que no les mostré del viaje. Bueno, primero les voy a mostrar entonces esta que fue un regalo que nos hicieron en Año Nuevo. Cuando fuimos a cenar, es un abanico en forma de corazón. Nos regalaron varias cosas luminosas y todo así para el final de la noche. Y no sé si funciona. Como no es de noche, no se ve nada. Pero hace todo luces. Bueno, la cuestión es que hace luces. Bueno, esa es re linda, la verdad, ese restaurante divino. Creo que grabé y hice vlogcito, así que si quieren pueden verlo. En ese mismo vlog mostré que fuimos a un supermercado. Y ahí conseguí este spray para el pelo, que es de L'Oréal. Antes lo vendían acá, ahora ya no lo consigo acá. Me encantaría decirles el precio, pero la verdad es que no lo tengo, pues... Oh, capaz que sí. Voy a fijar porque creo que todavía tengo los recibos. Pero estaba re caro. Es de 200 ml. Todavía me queda un poco. Así que dura bastante, vale la pena. Dice laca de fijación, fijación extra fuerte. Y otra de las cositas que me traje de ese supermercado es esto que es Batiste. Es un spray también, pero este es un shampoo en seco, como dice ahí en el envase. El famoso dry shampoo. Siempre lo quise probar cuando viajé a Estados Unidos. Terminé probando el de Dove, pero no me compré este. Y bueno, me había quedado pendiente. Este tiene un aroma re rico, pero el aroma no dura nada del perfume en el pelo. Creo que les recomendaría lavarse el pelo en vez de usarlo. O sea, la salvo por un par de horas, pero nada más. Es de alto como el de L'Oréal. Este sí me queda todavía bastante, porque como les digo me gustó, pero no tanto el de L'Oréal. Me debe quedar por acá. Y este todavía por ahí. Ay, las bocinitas, ya empezamos. La ciudad divina. El coronavirus no calma a nadie. Y por último tenemos Stance, que es un facial massage roller. O el famoso face roller. O el rodillo facial, qué sé yo, ¿no? Este me lo traje de Forever. Yo lo uso... Primero se los muestro, ¿no? Porque van a decir, ¿de qué me está hablando esta tipa? No sé. Es así. De un lado es más grande y del otro más chico. Este lo uso para debajo de los párpados, arriba de los párpados. Y este para el resto del rostro. Y este también a veces para la frente. Para los sectores más chiquitos del rostro, ¿no? Y lo que me gusta hacer es meterlo en la heladera. O si estoy apurada en el freezer. Y usarlo bien frío. Y te súper relaja y te masajea el rostro. También supuestamente dice que tiene otros beneficios, como el drenaje linfático. Y no sé, ¿vieron? Esas cosas. No sé si será verdad. Pero bueno, a mí me relaja muchísimo. Y desde que me diagnosticaron con ovarios poliglísticos. Es como que los días que tengo sus ataques. Esto me súper relaja. O hacerme alguna mascarilla. Un baño de espuma. Y que después, justamente les voy a mostrar. Ahora algo relacionado con eso. Bueno, después de ese viaje. Me tendría que haber tocado irme de nuevo de viaje. Pero no me fui porque no estaba para nada bien. Y además no me invitaron. Ah. Qué maldita que soy. Soy tan mala. Bueno. Y mis papás se fueron de viaje a Puerto Madryn. Y me trajeron. Porque en Aeroparque vieron que hay duty free. Creo que se llama shop gallery o algo así. Y me trajeron estos. Que son de Bath & Body Works. Que siempre les hablo de estos. Es más, en mi video de empties les acabo de mostrar un empty chiquitito. Y justo les dije que les iba a mencionar en un futuro hall. Estos que son gels. Para la ducha. Y este es el Southern Wishes. Y el otro es uno clásico. Bah, los dos son re clásicos de Bath & Body Works. Nunca los había probado. Este es el Southern Wishes. Que me encanta como viene ahí la etiqueta toda brillosa. El aroma me parece un caramelo. Y este siempre los uso para esos baños como les digo. Baños de espuma. Japanese Cherry Blossom. Super famoso. Conocido. Uno de los clásicos de Bath & Body Works. Y este dice. Me lo trajeron a fines de enero creo. Y seguimos con esto. Porque como saben. Estoy re atrasada con YouTube. Saben que ahora fue. Bueno ahora. Hablo como si fuese que fue ayer. Y fue hace casi dos meses. El día de los enamorados. Y Eli me regaló. Obviamente. Porque sabe que soy fanática. Una desquiciada total. De las cosas de natura. Y sabe que amo la línea de pecos. Todo lo que es pitanga. Esta cremita. Que es la pulpa hidratante. Y este jabón líquido corporel. Que jamás lo había usado. Y me está re gustando. Porque lo estoy usando como. Las que les muestré antes. Así cuando me hago un baño. De burbujitas. Lo que no me gusta. Es que no. Deja mucho aroma. Mucho el perfume. Como que no es duradero. Pero las de Bath & Body Works si. Estuve por todo moda. Comprando un regalito. De cumpleaños de una amiga. Y aproveché. Y justo vi. Estos aritos. Me encantaron. Son estos. Corazones. Ay no sé si se ve bien. Salió 149 pesos. Tienen esos brillitos. Tienen esos brillitos. Esas piedritas. Son rosas. Plateadas. Y unas amarillas. Y por 249 pesos. Conseguí estos corazoncitos. Que vienen de 3. Y creo que tampoco se ve muy bien. Los de abajo de todos son lilas. Los de arriba son rosados. Y esos del medio parecen como azules. A ver los voy a sacar. Y los vemos en detenimiento. Porque todavía no sé. Los veo y me parecen lilas. Pero me parece que son celestes. Tipo azules. Ustedes díganme como lo ven en cámara. Ahí les muestro también el otro. Ay son una ternura chiquis. Yo y mis corazoncitos. Este es el rosa. Y ahora les muestro el lila. Este si es el lila. A ver voy a poner el otro al lado. Para que lo vean. El de la izquierda es el que sería el azul. Y el otro es el lila. Pero no sé. Parece como un violeta más oscuro. Más que azul. El izquierdo. Ese. Sería el azulcito. O violeta más oscuro. No sé. Y el otro si es lila. Al inicio pensaba que era plateado. O sea, imaginen. Ahora les quiero mostrar. Aunque ya se los mostré en el otro hall. Pero lo que no había hecho era swatch. MAC. El que me había comprado. El nuevo este. Y el tono. Es como el posy K de Kylie Cosmetics. Un rosa viejo. Que hice medio deforme el swatch. Ay, tenía que hacerlo en la otra mano. Que desastre. Es que ya perdí la experiencia gente. De los videos. Y el otra vez entonces. El de Jeffrey. What the fuck. Carísimo. No lo pude usar al final. Porque tendría que hacer un story time. Solo lo usé para un videito. Así que seguro lo voy a estar usando para videitos de YouTube. Porque ya no me parece época para estar usando ahora cuando empieza otoño. Este tono. Bastante potente. Es más como para primavera, verano. Ojo. Porque tengo mis días de locura. Pero este ya es muy loquita. Puse el flash. Ahora lo voy a poner al lado del de Kylie. Les debía el swatch. Pero bueno. Es un rosa fucsia potente. Y el otro al lado parece re nude. Bueno. Todavía me informaron pocos casos. Que yo ya me estuve equipando. Me fui a Easy. Y me compré esto. Estas mascarillas descartables. Vienen tres. Y mi viejo es médico. Para quienes no saben. Así que. Como que también nos preparamos siempre con anticipación. Porque él me dice. Bueno. Hay que prepararse. Y bueno. Me trajo acá otro. Para tener. Y aproveché. En Farmacity había dos por uno. Con tu Farmacity. Así que me compré pañuelos descartables. Para ya tener. Porque encima. A mi siempre me agarra gripe. En la estación de la gripe. Me compré. Dos por uno de Ibufem. Así ya tengo. Y obviamente. Toallitas. Y estas son las antibacteriales. Que siempre uso para limpiar el celu. Porque. Desde que tengo estas enfermedades. Tengo que ir más seguido al médico. Entonces. Cuando vuelvo del hospital. Me gusta pasar de esto. Al celu. Porque en el hospital. Siempre hay algún virus o bacteria. Rodeándote. Ahí terminamos el videito. No les podría mostrar más cosas. Como les digo. Preparándome para. Esta porquería. Que llegó al país. Y nos vemos en el próximo video. Que tengan un muy buen fin de semana. Y un muy buen inicio de semana. Y si tienen alguna recomendación. De algún videito. Que quieran ver. Déjenmela. En los comentarios. Espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo entonces. En el próximo video. Chau.